Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Channel Live vamos a ver un nuevo episodio de Dungeon of Elden Chicos, no sé si me veo, la verdad, está bien oscuro Pero creo que sí, no estoy tan seguro Vamos a continuar con nuestro episodio anterior, ahí hemos quedado creo que en mi tercer piso O en el segundo No veo, la verdad, no sale Creo que es el segundo, no estoy seguro Voy a elegir hacia abajo Como un medio de respuesta automática creo yo Esto cura Eso es algo genial Esto lo habíamos puesto en nivel 2, eso también es genial Entonces probablemente deje a la chica ahí No sé si Eso sería como lo mejor creo yo No estoy tan seguro pero Creo Entonces, ok Elegí El otro módulo Pues ataca genial la chica, en serio Ataca súper genial No me gusta como ataca Pero tendría que elegir Por ende Este lado Si quisiera ir Pero ahora la voy a ignorar La tengo ahí Es una chica Tal vez Bueno, la voy a reclutar La voy a reclutar La voy a reclutar Vamos a dejarla ya No conozco nada de ella No conozco nada de ella No conozco nada de ella Wow, tiene más HP que ella No conozco nada de ella No conozco nada de ella Solo tengo 3 Probablemente me gustaría mirar un poco hacia abajo Y ver qué es lo que hay Echame un poco para atrás Tal vez No conozco nada de ella 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 Tengo 2 Probablemente sea mejor irme hacia acá O sea, sería uno acá y otro acá Y prácticamente sería eso Tendría que tener un tercero para poner acá O sea que no No conozco nada de ella Por ahora lo vemos un poco difícil, así que este módulo pide 8 data y cura, así que obviamente sea genial. Creo que con lo que tenemos ahí es suficiente como para movernos aquí. Entonces veamos, eso cura, es el cristal cura y es bastante amplio. Ah, ajá, te cobra moneditas y yo no voy a dar esas monedas, la verdad. Entonces necesito uno más. Con esto ya quedo feliz de la vida. Para poder crear otras cosas. Genial. Pareciera que es hacia abajo, me parece que es hacia abajo. O sea, tengo ese presentimiento. Y esto, acuérdense, que cura. Así que... Genial. Ja, ja. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, ehm... Me gusta ver. Sí. Al costado. Ok, ahí está la salida, ya la encontramos. Sí. Y probablemente sea bueno echarle un poco para atrás. Y... Probablemente sea bueno echarle un poco para atrás. ¿No? No me di cuenta... En serio. Como murió la chica... Dice no puedo poner masa ahí. Tal vez te va a ponerlo acá Eso curaba, o sea que no sé por qué Razón o circunstancia no curó O la curó tal vez No, nada es perfecto Entonces no sé, no sé si sea la hostia Quedarme ahí, o sea, o crear una nueva, crear otra cosa ¿Me curó? Sí me curó Entonces yo no sé si gastarme en comida No sé cuántos módulos queden por abre Por lo menos hacia abajo ya no queda nada Hacia el costado o hacia arriba Entonces será mejor que una de esta chica para acá Por lo menos se van a poder proteger un poco Creo yo No sé si van a atacar Si van a atacar Van a atacar Van a atacar, van a atacar, van a atacar Veamos, si puedo defender Entonces Debería de moverme aquí y dejarlo acá La verdad No sé si van a atacar, en serio Tal vez No hay Dos Es que son tristales muy caros Tres, tal vez Veamos Ganar algo Algo El problema que tengo por ahora es eso Dejemos ahí Lo que tengo es que Aquí puedo relutar a este tipo Pero está oscuro Pero está oscuro Probablemente no sé No sé si seguirá avanzando La verdad Por una puerta Por una puerta más No sé Podría ser que puedo poner una acá Solamente me va a quedar Una Una parte negra Por decirlo De una forma Que podrían salir monstruos Pero Para abrir esta puerta Necesito tener A vigente acá Si no A ver Fíjense 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 Entonces Quiero intentar No Estoy generando Veintiséis Que es Muchísimo Fortuna Y once De comida ¿Por qué? No lo sé Veintiséis Y estos Salieron de acá Así que Probablemente Si valga la pena Esperar Un turno Amado Veintiséis Yo creo que el problema Es este ¿No? Entonces Si hay algún Molo Acá Me pide 35 Necesito Un turno Y lo tengo Y tengo Más de un turno De hecho Con esto Voy a poder La verdad Irme bien Forrado Acá Chicos No me pregunten Por qué Hay Tanto O sea Por qué Estoy produciendo Tanto No lo sé Solo tengo Uno Nada más Puede ser Este ¿Está bien? Sí Sí 50% Más Es muchísimo Solo me quedan Dos turnos Sí No hay nada No hay nada Me voy a mover Porque no quiero morir Dos son mejor que uno Comprenderán que Por lo menos Dos hacen la diferencia Y queda un turno Solamente para eso Así que voy a agarrar Y lo voy a contratar Y ya con eso Estoy más a salvo Que nunca La verdad Por lo menos En este nivel Voy a hacer mucho dinero Eh O hice mucho dinero Hice mucho dinero Porque Ya me voy a ir No quiero morir Con nadie Creo que lo mejor Es eso Ahora Ahora Bueno Ya no tengo más turnos Ni nada Así que Por lo menos Aquí Así que voy a irme Para acá Voy a llevármelos Y voy a agarrar Mi cubo Y voy a moverme Y voy a moverme Hacia acá Estamos todos así Esperando para aquí Genial Eso fue genial Ese sí fue genial Miren cuánto saqué Tengo frío Me dio frío Vamos a poner un poquito A ver Y caliente Entonces Eso sí Fue genial Me dio 50% más De producción Por ahora Por ahora Lo voy a ignorar Y eso fue Muy bueno En serio Fue genial Fue genial Tener tanto O sea Tanto Es increíble Y aparte Con el pie derecho Lo que produce Esto Que produce esto Se dice Cada vez que mate monstruo Gano 0.5 Solo son 3 turnos Nada más Este tipo Seguramente Vende cosas Puedo aguantarme No puedo No puedo Gastarme en eso Para la vida Tengo solamente Un modo Voy a poner Las defensas Por si acaso Eso es lo que voy a poner Un cristal de defensa Que te cure Y unas buenas cristales Y tenemos a otro chico Fíjense Esta vez Me han dado Por reclutar Muchísimos Un 44 Así que lo voy a dejar Ahí Por ahora Y voy a irme A los costados Que creo Que es como Lo más Más cercano Que tengo Tal vez Me sale Algo Entonces Eventualmente Me salió Algo Más El jefe Segura Fíjense Obviamente La voy a sacar Le pegaron mucho Necesito poner Un cristal más Y eso es lo que necesito Eso es un área rara Entonces esto no me va a ocasionar problemas con monsters Y este cristal que hace Heroes in floor can operate my unit Yo los voy a dejar ahí Y fíjense ella parece que está arreglando así Entonces No creo que muera Tal vez si me tomo Si me tomo este Un generador No sé Hay algo positivo por la vida No sé No sé No sé No sé No sé Voy a probar esa máquina La verdad que nunca la he probado Ok y acá viene algo Sí, brígidamente Creo que es bricio Creo que en serio 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 es bricio Estoy corriendo para que lo maten En serio es bricio ... ... Y ahora En serio es que Problemas Problemas No me quede tanto No me quede tanto No me quiero gastar tanto Porque Desde que Tiene que ser es como el módulo final simplemente un cuarto vacío pero no estamos tan malos ella podría quedarse acá él podría quedarse acá y yo podría ir para acá abajo sigo viendo que es lo que hay la verdad no sé estoy produciendo 10 de comida por lo menos es algo positivo podría podría subirlo de nivel podría subirlo de nivel aunque sea subirlo de nivel pero se la voy a dar a él porque para mí es como el mono principal y es más importante para mí por lo menos entonces tengo que tener tristado a ver acá que no la maten a ella que no la maten a ella que no la maten a él obviamente wow, ok, la mataron nada que hacer nada que hacer nada que hacer estoy reparando esos módulos yo no sé si tal vez espera, espera, espera sea bueno tirarme para acá a lo mejor o para abajo tal vez aquí ya no hay más fíjense eh no sé no sé la verdad estoy con esa duda pequeña estoy en el piso 4 y supuestamente vamos a ver y supuestamente supuestamente vamos a ver vamos a ver fracasado con esta defensa no sé qué hace esta máquina me gustaría saber qué hace en serio tal vez digamos qué era lo que nos daba esto no me acuerdo que me dio me dio un poco un poco más de shock y este tipo costaba como 40 creo o 40 si sí pero necesito como un pom 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 eeeeeeh qué puedo hacer gastarme tengo 3 puertas No, esto es todo como leerlo sí o sí ¿Qué es lo que hace ese enano? No entiendo qué es lo que hace Algoraz, ¿no? Wow Entonces ¿Qué es lo que hace ese enano? Explícame, ¿qué es lo que hace? Por favor Wow Wow Oh, yeah ¿Qué es lo que hace? A ver, a ver Wow Entonces Realmente eso fue Difícil Voy a llegar a este tipo a reparar las máquinas que tengo Pero aún no sé qué hace ese enano No me dijo nada O sea, aún no ha hecho nada Y me costó caro No sé qué puede hacer la verdad No Fíjense Entonces Chuck Norris Está siendo atacado Y por qué tenemos que hacer todo el Chuck Norris pequeño Entonces Con esto Con la alimentación O sea, con lo alimento que tengo ahora Podría evolucionar de hecho Y si yo me quedara parado en un sitio Podría generar Podría generar Mayor producción en ese sitio Pero voy a reclutar a este tipo No sé cuál sea su poder, la verdad Pero Me suena a fuerte Entonces Voy a ver Aún produzco 36 O sea, aún tengo 36 Y ahí hay una puerta todavía Pero ese enano no hace nada Ese enano es Opera los módulos Dice ¿Qué hace con los módulos? No entiendo ¿Qué podría hacer en los módulos? No sé No sé No sé No sé No sé Él está haciendo algo ahí Parece que genera mayor producción, fíjense Y tengo otra puerta ahí también Os voy a revisar si está todo Tengo que reparar No sé Digo, quiero terminar este episodio finalizando este nivel, pero aún ya me queda poco tiempo y se me ha hecho super rápido la verdad el tiempo. Cuando te metes en este mundo, realmente es impresionante lo amplio que puedo hacer. Y si lo juegas bien, mejor aún. O sea, me han salido las cosas super bien hasta el momento. Podría construir más módulos, pero ¿para qué? Fíjense que podría construir más módulos. Definitivamente. Pero cada vez es más caro. Cada turno lo hace más caro. Solo los pongo para que no aparezcan módulos, nada más. Por la única razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se cortó la electricidad de todo esto, chicos. Eso sí es malo. Entonces voy a poner acá uno. Y voy a colocar unos cuantos acá. Como se cortó la electricidad no van a funcionar. Ok. Así que... Es por si acaso. Veamos qué es lo que pasa acá. Esa es la salida. Ya tenemos la salida, ya estamos listos. Ya llevo 30 minutos de gameplay, pero voy a terminar con la salida triunfar definitivamente. Antes de eso quiero terminar de abrir. Y cada vez cuesta más caro como necesidad, o sea. ¿Qué me está vendiendo? Antes... No sé. Ésta es un armor pero hermosa. 25 de defensa. No puedo comprar nada. Es muy caro. Pero... Me ha ido muy bien. Creo que mejor nunca me ha ido tan bien, la verdad. Fíjense, igual amplié bastante mi horizonte Ya están ahí, voy a tomar la piedra Voy a agarrar estos dos Y luego me quedan acá defendiendo Un rato, por lo menos Este sea un rato Quiero alejarme ya No me voy a ir porque no estamos todos No me voy a ir, no me voy a ir No me voy a ir Increíble Desparten mi canal si les gusta realmente lo que hago Y eso chicos, los veo pronto en un próximo episodio Peace